Este 8 de marzo del 2023 queremos hacer una conmemoración especial en el Día Internacional de la Mujer. Hoy conmemoramos la lucha constante de las mujeres que inició en 1909 y que todavía hoy continuamos. Para nosotros como directivas académicas es importante reconocer el esfuerzo, el compromiso, la lucha, la honestidad, la transparencia, el empuje, el amor que todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria dan para que la universidad siga su paso de transformación. A nuestras maestras, a nuestras trabajadoras, a nuestras estudiantes, a nuestras egresadas, a quienes hacen posible que cada día opere la universidad distrital a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas. Un reconocimiento especial el día de hoy. Aquí estamos las mujeres de la universidad distrital construyendo esta institución. Feliz día. Gracias. Gracias.